Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy. Cambios dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, fue elegido el 2 de enero de 2015 por un periodo de cuatro años. El ministro Juan Silva Mesa presidió el periodo anterior. Al inicio de las votaciones habían seis aspirantes a la presidencia. Se necesitaron 32 rondas de votación para llegar al resultado final. El ministro Sergio Valls falleció el pasado mes de diciembre, lo cual dejó a la Corte con solo 10 ministros. En próximas fechas se elegirá al nuevo ministro a través de una terma propuesta por el presidente y elegida por el Senado. En noviembre de 2015 finalizarán su encargo el ministro Silva Mesa y la ministra Olga Sánchez Cordero. Regresamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias, Priscila, por los datos. Bueno, pues seguimos en este tema de la Corte, de su composición, de su funcionamiento. En el bloque anterior, perdón, me ayudaron a entender que no es fácil lo de los mapas ideológicos, que aunque ellos se llamen liberales y conservadores, parecería que hay más elementos que meter en la balanza y que si metemos esos elementos no queda clarísimo el cuadrante. Andrea creo que con razón decía que quizá uno de los ejes que sí nos permiten distinguir a los ministros son aquellos más nacionalistas en su visión del derecho y aquellos más abiertos al derecho internacional. Y además te pronunciabas por la necesidad de que los ministros que entren tengan sobre todo esto, una inclinación más abierta al derecho internacional. Pero bueno, lo que quiero es, con todos estos elementos, preguntarles, bueno, ¿y cómo funciona un cuerpo colegiado tan complejo, Andrea? Porque con tantas divisiones entre los que lo integran y con tanta responsabilidad en las decisiones que toman. Bueno, para responder a esto quiero muy rápidamente hacer hincapié en que lo más importante para una corte, para una corte constitucional, es que deliberen. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de su legitimidad. El Ejecutivo y el Legislativo, la legitimidad de estos cuerpos en una democracia está afincado en que tienen un vínculo con los votantes. ¿Por qué? Los votaron. Los votaron, son sus representantes. La Suprema Corte de Justicia, la Corte Constitucional no es votada, no tiene ese vínculo tan estrecho con los ciudadanos. Entonces, una corte democrática, en el sentido en que delibera, toma las decisiones de un modo no arbitrario. ¿Cómo sabemos que toma las decisiones de un modo no arbitrario? Porque se finca en el derecho, delibera, da razones y hace explícito por qué se interpreta la Constitución como la interpreta. Entonces, para este cuerpo en particular, lo más importante desde mi punto de vista es que delibere. La deliberación implica cambiar de opinión. ¿Cuál es mi preocupación? Y en ese sentido las ideologías deben de poder moverse, digamos. Exactamente. No es tan mal que haya múltiples ideologías, siempre y cuando se delibere. Y cuando, digamos, que se delibere quiere decir que las gentes se escuchen, cambien de opinión y lleguen a la toma de decisiones con base en razones. ¿Y qué es lo que me preocupa de la corte? Nuestra corte no está deliberada. No está deliberada. No está deliberada. ¿Coincide ser ese punto, Alberto? Diría que en distintos lugares. O sea, sí vería una tendencia a que la deliberación es poca, pero no diría que es lo mismo el pleno, la primera y la segunda sala. O sea, vería que tuvimos un buen momento en el que la primera sala... Quizá hay que recordarle eso a la gente, que la corte... Funciona en tres órganos, ¿no? En tres órganos. El pleno, que atiende básicamente los temas de acción de inconstitucionalidad. Y ahí se están los 11 ministros, etcétera. Exacto. Y luego hay dos salas integradas cada una por cinco miembros. Así es. Una sala que se dedica a civil y penal, que es la primera, y una sala que es laboral administrativo, que es la segunda. Pensaría que estos tres distintos órganos, en la primera sala, se han dado ejemplos de buena deliberación. Como dato, hace unos años existió una comisión de derechos fundamentales integrada por el que yo consideraba el mejor secretario de estudio y cuenta de cada uno de los ministros. Y estos se reunían a escoger asuntos que podían atraer y a discutir la relevancia que podían tener esos asuntos. ¿Pero lo discutían los secretarios o los ministros? Lo discutían los secretarios. Entre los secretarios encontraban a aquellos que eran relevantes y después los presentaban a los ministros. Por ejemplo, los presentaba uno de los secretarios que habían discutido. Entonces, creo que, si bien no eran los ministros los que tenían la parte más importante, la deliberación, sí se estaba propiciando cierto tipo de deliberación en la Corte. Que este ejemplo, que estamos hablando de la primera sala, nunca se dio en la segunda sala y tampoco se llegó a dar en el Pleno. Tú eres más radical, André, en el punto de no estar deliberando. No. No. Bueno, yo creo... Bueno, sí, hay algunos ejemplos, pero a grosso modo, si tuviéramos que decir dónde estamos puestos, yo creo que la Corte está teniendo unas deficiencias deliberativas muy fuertes. Y creo que esto se debe principalmente a cómo está diseñada la Corte. Creo que estamos al revés. Para que ustedes sepan, hay, digamos, dos procesos. Hay un proceso en la toma de decisiones en donde se escuchan las partes, ¿no? Que son las audiencias. Esas son privadas. Cada ministro se reúne, recibe en su oficina. Esto no pasa en prácticamente ningún país del mundo. Es algo que genera muy, digamos, que se puede generar muchísimos problemas y después viene un proceso de discusión entre los ministros, que eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que está televisado. Por eso recuerdo que Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni lo criticaban precisamente haciendo una comparación con el mundo. Decían, todo México es el mundo al revés. Exactamente. ¿En qué sentido? Las audiencias con las partes se hacen en lo oscurito y la discusión se hace ante las cámaras de televisión y la mayoría de las Cortes funcionan en el sentido opuesto. En el sentido opuesto. Lo que es público es la audiencia entre las partes y luego la deliberación entre los ministros se realiza puerta cerrada. Exactamente. Y esto es algo que sí puede cambiar la Corte y que yo creo que sería extraordinario que lo pudiera cambiar. También lo de puerta cerrada a discutir. ¿Tú dirías que adiós a la sesión? Adiós a la... A la transmisión de las sesiones en tele. Yo creo que se debe de transmitir las audiencias y que se debe de cerrar la discusión para que puedan deliberar. Porque si aparece uno frente a la tele, cuesta trabajo cambiar de opinión. Uno no quiere que el aparecer públicamente impide y ha impedido la deliberación. Entonces, yo esto... Hay muchas cosas que cambiar de la Corte que no dependen de la Corte. Pero esto sí depende de la Corte y realmente creo que ha afectado muchísimo la deliberación. ¿Tú estás de acuerdo? A ver si... Sí, sobre todo esa es la dinámica que ha tomado el Pleno, ¿no? O sea, y además nos da un muy mal mensaje a los ciudadanos. Porque los ciudadanos en ese aspecto solamente somos espectadores. Si nos imaginamos que por otro lado un ejercicio... ¿Tú también quitarías la transmisión de la sesión? Yo pensaría que las audiencias públicas son incluso un ejercicio democrático de diálogo con el funcionario. Y sin embargo, lo único que vemos es cuando los jueces están discutiendo entre ellos... Porque a mí se me ocurre que de repente el abogado que está defendiendo que está en una audiencia, pues puede decir, a ver, y usted, señor juez, pues... Y dijo las cosas así, así, asado, en un caso anterior. Entonces, pues tiene que comprometerse en este. Me imagino, por ejemplo, algo que me gustaría ver a mí. Y sin embargo, pues los ministros cuando están discutiendo entre ellos, pues es muy fácil que cada quien se mantenga en su posición, pero no tienen este diálogo con la sociedad, que es al final lo que nos parece interesante de una tradición. Pero a ver si entiendo bien, digo, oye, estoy nada más forzando el punto, pero sí quiero ir su opinión. Ambos lo que me están diciendo es que esto que vemos en la televisión, cuando sesionan los ministros y cuando empiezan a tratar un asunto, no es propiamente una deliberación, al menos no una deliberación de un tribunal constitucional. Así de fácil. Es decir... Yo lo que he estado observando es una tendencia, esto lo pudimos ver, hay un síntoma de esto, por ejemplo, en cómo se tomó la decisión del presidente. Vemos una corte muy polarizada, con poca capacidad para llegar a consensos, y esto yo creo que es un síntoma de una corte que no logra construir un diálogo. Y entonces yo sí creo que es muy importante que, digamos, en las sesiones puedan estar ellos y puedan intercambiar libremente sus puntos de vista. Se ha polarizado, se han cerrado, vemos, incluso esto se ve y es palpable en los engroses de las sentencias. Tenemos muchísimos votos particulares, un exceso de votos particulares. Que te habla de que no hubo una decisión de la corte. Exactamente, y esto es muy importante, porque finalmente sus decisiones, las decisiones de la corte constitucional, son las que nos van a decir cómo tenemos que entender nuestra constitución, cómo se tiene que interpretar a todo el sistema judicial y a nosotros los ciudadanos. Si no son claros, si no se ponen de acuerdo, si uno lee una sentencia y dice ¿Pero cuál fue la decisión? No es claro. Y cada uno presenta argumentos que no tienen una base en común. Entonces, su trabajo de tribunal constitucional está siendo afectado por esta incapacidad de dialogar y de tender puentes entre ellos. Ok, a ver Alberto, entonces, vamos a suponer que el esquema que ustedes van delineando, que a mí me gusta, se fuera imponiendo, en el sentido de que las audiencias con las partes fueran públicas, la discusión entre los ministros fuera a puerta cerrada, eso ayudara un poco a elevar la calidad de la liberación por las condiciones en las que se daría. ¿Cómo nosotros nos daríamos cuenta si la corte está haciendo bien su trabajo? Es decir, ¿cuál elemento tendríamos nosotros para valorar el desempeño de la corte si ya no vemos sus discusiones en la televisión? Bueno, primero creo que no debería limitarse la posibilidad de que el tribunal comunicara bien su decisión. O sea, el tribunal, una vez que se reunió a puerta cerrada, que tomó una decisión, tiene que salir, lo ideal sería que saliera en voz de su presidente o en voz de alguien con cierto peso moral, para decir, bueno, la decisión fue esta, pa, 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 y nos da a conocer la decisión, porque hoy lo más grave es que después de que vemos esa deliberación en televisión, no tenemos la sentencia. Entonces, todavía tenemos que esperarnos unos meses, que puede ser un periodo bastante largo, a tener lo que se llama el engrose, que es la sentencia del caso con los votos particulares. Entonces, pensaría que en un cambio ideal no bastaría solamente eliminar las discusiones públicas del pleno, sino que sería necesario que una vez que tomaron la decisión a puerta cerrada, salieran a comunicarla, se comunicara bien, y salieran a comunicarla junto con el engrose, junto con la sentencia. Entonces, así tendríamos mucha claridad nosotros de cuál fue la decisión, de los ejes en los que podríamos analizar, y al final, pues eso sería el material, por lo menos para nosotros académicos, y creo que para la sociedad que le interesara, sería el material suficiente para analizar lo que el Tribunal decidió. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Andrea? Porque tengo aquí un punto que me da, no sé, que me inquieta. Tengo la impresión de que esto que ustedes plantean, y que me parece muy sensato, no está en el ánimo de los ministros. Es decir, tengo la impresión de que la tendencia va más bien en la dirección opuesta, y que no sé si todos, pero la mayoría de ellos están muy contentos con cómo se ha desarrollado el asunto, y están felices con salir en televisión todos los días de sesión. A mí lo que me preocupa y creo, bueno, yo siento, a lo mejor estoy equivocada, que hay una, está aumentando la tensión, o eso es lo que pareciera, como espectador entre los ministros. Y parece muchas veces que están teniendo un monólogo, que llegan, se sientan y dan discursos, dan un discurso hacia la cámara. No están generando... Claro, llegan ya con un voto preconcebido y no se mueven en su posición. Exactamente. Entonces eso es lo que vemos. Por lo menos como espectadora de la televisión, uno ve que cada uno llega con su posición firme, da su discurso frente a cámaras, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que juntos, como equipo, porque son un equipo, como equipo construyan el significado, un significado consistente a través de una larga secuencia de decisiones, que es lo que nuestra Constitución dice y cómo tenemos que interpretarla. Y esto no se puede hacer si cada uno tiene, digamos, un monólogo preestablecido. Entonces yo creo que es bueno, y además respecto a lo que dices de si están contentos o no, claro, hay una tendencia que todos tenemos al ego, a querer salir en televisión, a ser famosos y demás, pero hay que tener cuidado con esto, porque, como decía en un principio, la legitimidad de la Corte está fincada en su capacidad deliberativa. Y es muy importante que la sociedad vea a la Corte como quien está realmente defendiendo sus derechos y quien está dando sentido a su Constitución. Si la sociedad no termina de ver a este cuerpo como un cuerpo que da razones y que expresa el riesgo, y no es un riesgo menor, es que la Corte no logre generar el apoyo en la sociedad, que es lo que finalmente la hace fuerte frente a cualquier atentado de los otros poderes. A ver, hablando de esto, nos quedan tres minutos, Alberto. Dice Andrea, si la Corte no se legitima ante la ciudadanía, es vulnerable frente a intentos de los otros poderes. Hay por ahí un par de iniciativas en el ambiente, alguna en el ambiente político y alguna creo que más en el ambiente académico, que tiene que ver con algo que ya hablábamos. La del ambiente político es la de aumentar de nuevo el número de ministros en vez de 11 a 21, como sucedía antes. Esa es una que creo que ya la ha planteado por ahí algún líder de un partido político. Y hay otra que es la de separar a la Corte y tener, como decías tú antes, un Tribunal Supremo, cabeza del Poder Judicial, y un Tribunal Constitucional encargado específicamente de las cuestiones de constitucionalidad. ¿Cómo ves estas dos propuestas y qué viabilidad les encuentras? Respecto a la primera, de aumentar el número de ministros otra vez, no me parece una buena idea. ¿No te parece una buena idea? La única justificación para aumentar a 21 ministros es la carga de trabajo. Yo consideraría que la Corte está haciendo muchas más cosas de las que debería hacer. Entonces, más bien, más que aumentar la cantidad de ministros, aumentar los criterios de selectividad de los casos. Rediseñar la manera en la que elige casos y otros no. Sí, porque si no, al final, pues podemos aumentar a 50, 100, a 200 ministros y la cantidad de trabajo de los casos de liberación entre más ministros, me imagino, ¿no? Exacto. Entonces, la primera me parece descartable por sí misma. No se ha entendido bien para qué queremos una Suprema Corte. La del Tribunal Constitucional me parece un poco más complicada. Me parece un poco más complicada por la tradición que tiene México de protección de la Constitución a través del juicio de amparo. Entonces, me parece que si el medio más importante reafirmado con la Reforma de 2011 es la resolución del juicio de amparo, cambiarlo hacia un Tribunal Constitucional o darle al Tribunal Constitucional los medios más relevantes para la resolución me parecería complicado. Me parecería que tendríamos una curva de aprendizaje muy larga. Entonces, yo pensaría más bien en seguir fortaleciendo la posición de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, pero quitándole muchísimo de la carga de trabajo también. Andrea, ¿tu reacción a estas iniciativas, esta propuesta? En un minuto, que aquí el tiempo es tirano. Básicamente, coincido con Alberto, no creo que sea buena idea ampliar el número, pero quiero complementar la idea de la carga de trabajo. Desde mi punto de vista, otra cosa que es fundamental cambiar en la Suprema Corte de Justicia es las múltiples funciones que tiene. Es una... Hace demasiadas cosas. Y no solamente por el número de casos. Está muy involucrada involucrada con el gobierno, el cómo funciona todo el aparato judicial. Eso hay que quitarlo. Entonces, yo realmente creo que sí es una carga que está haciendo que no den lo que pueden dar como corte constitucional. Y sí creo que lo que hay que reformar es los vínculos entre la Corte y el Consejo de la Judicatura. Y hay que pensar el Consejo de la Judicatura mucho mejor porque hay mucho, mucho por hacer en ese campo. ¿Y el Tribunal Constitucional, Andrea, te gusta o no la idea? A mí, la verdad es que... Yo lo que... Yo no estaría en principio opuesta a esto. Pero creo que si la Corte quiere defender su carácter de Tribunal Constitucional, tiene que replantearse el qué está haciendo y que no puede hacer demasiadas cosas. Entonces, sí creo que o se opta por un Tribunal Constitucional o se desvincula la Corte del, digamos, del gobierno interno del Poder Judicial. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que creo que nos han ayudado a entender muy bien qué momento está viviendo la Suprema Corte, la relevancia de los nombramientos en puerta, que creo con ustedes que es, en verdad, un asunto de prioridad nacional. Y algo bien interesante, que es que nos ayuna a delinear cuál podría, cuál debería de ser una reforma a la Suprema Corte de Justicia, no necesariamente una reforma desde fuera. Si entendí bien, nos dicen ambos, la Suprema Corte podría decidir hacer estos cambios en su funcionamiento con la finalidad, no menor, de aumentar su legitimidad de cara a la ciudadanía. Así que, en verdad, muchas gracias, Alberto y Andrea. Espero volver a tenerlos por acá en Observatorio para hablar de estos y de otros temas, pero se nos quedaron sobre la Corte y creo que bastantes asuntos en el tintero. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos acá en nuestra sección de Análisis en Perspectiva. Pensando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su desempeño y comportamiento de los últimos años, del programa de hoy me quedo con una idea central. Esta idea de que nuestros jueces constitucionales no están deliberando como deberían hacerlo. Deliberando, que quiere decir no solamente discutir, sino quiere decir intercambiar razones y estar dispuesto a modificar tus puntos de vista. Sin esta deliberación, al menos esos nos decían Alberto Abad y Andrea Pozas, es difícil que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convenzan no solo a las partes, sino a la ciudadanía de la relevancia de dotar, de inyectar, de garantizar la legitimidad de este importantísimo poder del Estado mexicano. Esto ha sido Observatorio, nos vemos aquí en TEMUNAM el próximo martes, como todas las semanas, a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!